Estamos volviendo a casa. En casa, ya la palabra lo dice, casa blanca, porque las casas de acá son casa mierda, hechas de barro, caca y mierda, básicamente. El tema está en que la asistencia en viaje nos la ha puteado un poquito, ¿no? Diríamos que la asistencia tendría que salvarnos el culo, que no sé qué. No te preocupes, todo perfecto. Todo es perfecto, te salvaremos. Y si hace falta pagamos avión. Si hay problemas en el vuelo del agua, repatriamos el coche. No, firma aquí, seguro, solo 400 euros. Total, que no es verdad. Es mentira, Zurich que es una basura. No, no es que sea basura, porque es de los más baratos que encontrado. Lo que pasa es que tienen pocos contratos con otros clientes. Es decir... O sea, querían que dejáramos el coche a un bolito. O sea, el coche, que le doyamos a un bolito. ¿Por qué está diciendo? Que dejáramos... Yo os explico, porque este aquí no tiene estudio. No es un bolito. El tema está... Que tenemos que dejar el coche en Marrakech. No es un bolito. Para que el lunes lo arreglaran o no. Alguien que lo carguemos. Alguien que dejáramos el coche a no sé quién. Mientras Chechu y yo íbamos pagándolo por nosotros. O sea, nosotros. A Barcelona. ¿Pagándolo nosotros? ¿Eh? No seguro. No seguro, no. Ni la asistencia, no, no. Nosotros. Nosotros, que... ¿Eh? Que fuéramos a Barcelona y que ya nos llamarían cuando dijeran si el coche estaba arreglado. Que ojo. Que si el coche no está arreglado. Porque dicen que no quieren arreglarlo. Pues tendría que volver yo. Buscarme la vida. Pagar la grúa. Pagar su puta madre. Pagar el billete de avión. Un billete de avión. Una historia. Volver a Ceuta. ¿Qué decimos? Y nos hemos puesto los huevos sobre la mesa. Y decimos... O sea, cuatro huevos. O sea, cuatro huevos. Cuatro. Y decimos... Oye. Oye. ¿Qué vemos aquí? Sí. Y el tío dice... Huevos y pelos. Ok. Y yo le digo... ¿Y un saco o dos? Dice, dos sacos. Dos contones. Dos. Bueno. Nuestros dos. Ellas. Sí, también había ellas. Pero a ellas ahora no es momento. Ahora estamos enfadados con los de estos. Estamos enfadados. Bueno. Ahora ellas no lo vamos a dar. Tenemos los huevos sobre la mesa. Oye. Han separado los pelos y los huevecillos. Dicen aquí hay esto. Y han dicho... Vale. ¿Qué calibre de huevos hay aquí? Y los huevos han sido... De calibre... Español. Jajaja. Menurkí. De esas islas. ¿Vale? Menurkí. Y de... Bueno, a lot. Tito. Que es de fe. Que es de fe, Tito. Y aquí hemos dicho... Eh... Chala. Cogemos el coche y nos vamos de este país. Que no dejamos el coche a... A los boletos. A los boletos lo dejamos. Y nos vamos a España. Hola. ¿Qué riesgo hay? Que nos matemos. Jajajaja. Que se nos salga una rueda. O sea, ni siquiera se la podemos enseñar. No, porque se había... Se hubiera mal. Sí. Eh... Pero hay... Aquí debán tiene una rueda, ¿vale? Bueno. Normal. Los coches tienen cuatro ruedas. Pues aquí hay una. Aquí hay una. Que... Que vaya. Que sigo en castellano porque... Sí, porque si hay gente que... Sí. Hay gente que no entiende. Eh... Si hay gente que no entiende. Pues tenemos que hablar en castellano. Tenemos amigos del sur que no... Que no... Eh... Estas cositas. Total. Total de nuevo, viste. Boludo. Eh... Que estábamos con la puta rueda a los cojones. Hasta los huevos. Hasta los huevos. Porque se va para allá. O sea, si nosotros decimos... ¡Volvante! ¡Recto! Se va para allá. Y la rueda dice... No, ya quieres para allá. ¿Y ves? Te me haces fuerza con este brazo para allá. Eh, el brazo este. Entonces te cachas. De aquí a... A España. Bueno. Que dices... Bueno, pasa nada. Se alinea de nuevo y ya está. Pues no... No. El problema está... Que es que tenemos una pieza rota. Donde se aguanta el coche. O sea, el brazo. La rueda. Y que... Digamos que... En cualquier momento nuestra propia rueda va a adelantar el coche. Es muy jodido. Ver tu propia rueda como se va. Antes que tú. Veríamos unas DF Goodrichs con unas Bright. Adelantando el coche. Por delante. Una llanta de magnesio que se va. O sea, no pesa nada eso. Y diríamos... ¡Hostia! Algo amable. Esa rueda es nuestra. ¿No? Esa rueda es nuestra. Y empezaremos a notar un cierto descontrol en el coche. En el coche. En el coche. En el vehículo. Y un cierto descontrol al apretar el freno y no frena. Claro. Porque el freno sale de la mierda. Claro. Desde eso. Se ve la rueda. Están los brempos enganchados ahí al freno disco con la rueda. Y sería un caos. Porque rompería el tubito del freno. El líquido saldría. Cuando apretáramos el freno saldría el líquido y no frenaría. Vamos. Que nos iríamos recto casi seguro a la derecha. Aquí en plan. Casi seguro. En plan. Y casi seguro encontraríamos una cosa de estas. Una cuneta, una pared, algo así. Que si vamos rápido, pues saltamos y aún vamos más lejos. Pero bueno, la idea es que mecánica Mitsubishi es resistente y tiene que aguantar. Y que por ahora se aporta. Vamos forzando, vamos despacito para no forzar. Y por autopista chup chup chup. Y ya llegaremos. Teníamos pensado que llegaremos a Casablanca en aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y que a Ceuta llegaríamos en más o menos unas 7 horas. Que en un trayecto habitual, Blanchantim tardaría... No, la gente normal tardaría 6 horas. No, 5 horas. Y Blanchantim tardaría 3 horas. Sí. Realmente el coche está así ahora mismo. Porque le hemos apretado. Y... El ride ha sido un ride de puta madre. Pero que la gente... Mucha gente iba un poco light. Y nosotros nos metimos en chacaña. Y hemos ganado con diferencia. ¡Aplastante diferencia! ¡Aplastante! Lo que pasa que... Que claro. Que... No todo es correr y esto. Sino que ahí la manera de puntuar no iba por tiempo. Que fue estúpido por nosotros. Es decir, pues vamos a asegurar el tiro y ganamos. Pero no nos lo pasábamos tan bien. Teníamos que agarrer. Teníamos que actualizar la web. Y teníamos que disfrutar. Dar un saltito con el coche. Yo que sé. No. No hubiera sido lo mismo pasar un charco sin ver los... 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 La ranita de esta. Sí, es que hay una historia muy larga con los renacuajos. No hubiera sido lo mismo. Sí, pero... Viendo a 30 no se consigue eso. No hemos contado la historia de los renacuajos, ¿verdad? No. No. Es que... Ir a 90... Pasar por un charco... De renacuajos... Pegados en el que está... Y darle al IPA y si hacer así... No tiene precio. Para todo lo demás... Mastercard. Y vienes a los renacuajos ahí diciendo... Espermas, tío. Sí. Espermas negros por eso. Espermas negros. Es el acero que tenía que haber permanido. Sí, sí. Echártelo. Hostia, aquí tenemos que pagar, ¿no? Mira, un peaje marroquí. ¿Veis? 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 No. Y la recto para no forzar la dirección. Claro. Y romperemos la valla porque...